Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Adrenadix. En este vídeo trataremos uno de los dolores más frecuentes que aqueja a muchos paracaidistas, que es el dolor de hombros. Junto con el dolor lumbar, dolor de espalda, derivado de la postura de arqueo, y también del dolor de cuello, que tiene que ver con malas aperturas o con gente que trabaja de cámara y usa cascos muy pesados, el dolor de hombros sea probablemente uno de los dolores que cronifican en paracaidistas y que más problemas dan. Os vamos a enseñar una serie de ejercicios y de estiramientos para que podáis aliviar esos dolores de hombros y además podéis conocer un poco más cómo poder evitarlos en un futuro. En primer lugar vamos a explicar de manera muy sencilla cómo está formada la articulación del hombro. El hombro tiene dos partes fundamentales, uno es la articulación glenohumeral, en la cual la cabeza del húmero se inserta en la cavidad glenoidea y contacta con el hueso del homoplato, y en el otro, la articulación acromioclavicular, es la porción más distal del homoplato, que se denomina acromion, conecta con el hueso de la clavícula, que procedente del cuello tiene esa dirección hacia el hombro. El hombro es una articulación que permite un movimiento en los tres ejes, es una articulación con un amplio rango de movimiento, como vemos aquí, podemos hacer una flexión y extensión, posee también movimientos de abducción que separan el brazo del cuerpo o aducción, incluso cruzando la línea media del cuerpo, y movimientos de rotación externa o rotación interna. Estos movimientos son bastante más visibles, los de rotación, cuando el codo se encuentra en flexión, en este caso a 90 grados, y podemos observar la rotación externa y la rotación interna. Esta gran variedad de movimientos que posee el hombro hace que sea una articulación difícil de estabilizar, y por lo tanto muchos de los problemas provienen de una descompensación entre las fuerzas de los músculos o incluso de patrones de movimiento erróneos que se han ido repitiendo durante el tiempo. La siguiente animación, creada por ordenador, nos muestra cuáles son los principales músculos responsables de los movimientos del hombro. El más grande es el deltoides, como vemos, es un músculo que cubre la mayor parte del hombro, responsable de la abducción, separa el brazo del cuerpo, y es un músculo de gran potencia que posee tres cabezas, anterior, media y posterior, pero además de él existen otros músculos más pequeños que tienen una importancia fundamental en todos los movimientos del hombro. A estos se les conoce como músculos del manguito rotador y son supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Todos estos músculos tienen una gran importancia, puesto que mantienen la cabeza del húmero en su lugar a medida que el hombro va realizando todos sus movimientos. Sean estos de abducción, generados por el deltoides, de aducción, en los cuales participa además del redondo mayor también pectoral y dorsal, y los movimientos de rotación externa o interna. Es muy importante para una buena salud del hombro que todos estos pequeños músculos estén compensados y no exista una mayor fuerza en unos que en otros, pues que esto dará origen a patrones de movimiento incorrectos y generalmente agravará nuestra lesión. Una de las causas que puede originar dolor de hombros es una descompensación entre la rotación externa e interna. Si nos fijamos en esta postura clásica de belly, en la que mucha gente vuela durante horas, la rotación externa es pasiva, ya que el aire nos da en la cara interna de los brazos y los lleva hacia arriba, para compensar, realizamos una rotación interna, como vemos, y esto obliga a trabajar solamente a los músculos rotadores internos. Si además estamos adoptando una posición de mantis, en que la rotación interna es todavía más exagerada, como vemos se produce esa descompensación, ya que los músculos rotadores externos apenas hacen trabajo. Otro de los problemas que pueden sufrir los paracaidistas y que está relacionado también con esos dolores de hombro persistentes y crónicos, es el conocido como síndrome del pinzamiento, que tiene que ver sobre todo con el tendón supraespinoso o con el músculo supraespinoso. Lo que ocurre es que cuando nosotros elevamos el brazo, el codo por encima del hombro, se produce una disminución del espacio subacromial. Ese espacio, que está debajo justamente del acromion, es aquel por el que discurre el ligamento, el tendón supraespinoso. Si los músculos que fijan la escápula y la mantienen correctamente en su lugar están activos, no habrá ningún problema porque esa disminución de espacio no provoca que haya un roce entre el ligamento supraespinoso y la base del acromion. Pero si estos músculos están debilitados o incluso nuestro partón de movimiento es incorrecto, puede ocurrir que sí que roce ese tendón supraespinoso contra la base del acromion. Se origina un desgaste que puede dar lugar a dolor, si ese persiste puede dar lugar a tendinitis crónicas e incluso puede llegar a la rotura total del ligamento supraespinoso. El primer estiramiento o ejercicio que vamos a hacer para tratar de aliviar el dolor, sobre todo que viene derivado de esa disminución del espacio subacromial, lo vamos a realizar en el suelo. Para ello nos vamos a tumbar boca abajo en el suelo, vamos a colocar nuestros hombros apoyados firmemente sobre el suelo y en esta posición con la palma de la mano mirando al techo vamos a mantener la presión sobre el hombro izquierdo. En este caso vamos a girar nuestra cadera para apoyarnos sobre el lateral del cuerpo y de esta manera el brazo libre vamos a tratar de llevarlo hacia la pared. El brazo sobre el que estamos apoyados se mantiene completamente estirado y con el brazo libre, con este brazo, vamos a tratar de llevarlo hacia la pared realizando un estiramiento activo, es decir, tratando de estirar fuertemente, tratando de que las dos escápulas se junten y para ello es importante que en todo momento el brazo que está aquí debajo, que está fijo, no se deslice, no se mueva el hombro de su posición para lograr el estiramiento y lograr aliviar ese dolor. Como veis el brazo se mantiene completamente estirado con la palma de la mano mirando hacia el techo. Este ejercicio también lo podemos realizar después con la palma mirando hacia el suelo y en este caso repetimos el procedimiento, simplemente nos apoyamos ligeramente para poder girar la cadera y colocando el peso del cuerpo en el lateral tratar con este brazo libre de llevarlo hacia la palma. Uno de los ejercicios que vamos a realizar para fortalecer nuestros rotadores externos lo vamos a hacer con una goma elástica, como veis, vamos a poner los pies más o menos a la anchura de los hombros, vamos a coger nuestros brazos completamente estirados con los pulgares apuntándose uno al otro y vamos a tratar de llevar las manos hacia las paredes, vamos a tratar de separarlas a la vez que giramos nuestros pulgares para que apunten hacia afuera, de esta manera. Es un ejercicio que podéis regular la intensidad fácilmente simplemente cogiendo un poquito más abierto, como veis aquí, y de esta manera decrece la dificultad. Este ejercicio es importante que mantengáis todo el rato la escápula activa, los músculos de la escápula activa, es decir, que estéis apretando fuertemente para mantener fija esa escápula y no permitáis que se arquee la espalda ni que los hombros se muevan de su sitio. Se vería de lado, os fijaréis en esta posición, que no arqueamos la espalda para ayudarnos en el ejercicio, porque la fuerza se desviaría a los dorsales, sino de lo que se trata es de mantener la espalda lo más neutra posible y realizar el ejercicio solamente con la fuerza de los rotadores externos. Podemos realizar este ejercicio unas 10-12 repeticiones. Recordad que es más importante focalizar bien el ejercicio en el músculo que usar una gran intensidad, es decir, que hacerlo con mucha fuerza y que nos fatiguemos. Es mejor tener una buena forma en el ejercicio que usar mucho peso. Otro de los ejercicios que vamos a realizar para fortalecer los rotadores externos del hombro, vamos a ayudarnos también de esta banda elástica, en este caso le hemos acoplado un maneral de plástico, como veis, y lo que vamos a hacer es colocar el codo firmemente pegado al cuerpo, el brazo doblado a 90 grados. Podemos ayudarnos de una sudadera o de una toalla para mantener ese codo fijo en esa posición, cercano a la cadera, y vamos a realizar, como veis, una rotación externa en la cual no desplazamos para nada el codo de su posición. Si permitimos que el codo se levante, se eleve, la mayor parte del esfuerzo se lo va a llevar el músculo deltoides y no es lo que nos interesa. Por lo tanto, codo bien pegado al cuerpo, escápula deprimida, y el ejercicio que consiste precisamente en esta rotación externa, que podemos realizar unas 10-12 repeticiones. Debe ser un ejercicio controlado en todo momento, y en el que importa más la forma que la intensidad que podamos usar. Bueno, pues encantado de haber estado con vosotros en este vídeo. Si queréis seguir viendo más vídeos, no os olvidéis de suscribiros al canal, y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis dejarla aquí abajo en comentarios, y de esa manera interactuaremos enseguida con vosotros. Gracias por ver el video